bien tenga la bondad profe perdón si me desconecté, se me dañó el internet bueno, no se preocupe, está bien bueno, a ver mis hijos tenga la bondad vamos a trabajar en el cuaderno y en el libro en el libro vamos a trabajar en la página 44 y en el cuadernito en el cuadernito vamos a trabajar con lo siguiente tenga la bondad saque su cuaderno y primerito en la mitad ponga la fecha de hoy ponga jueves 21 de octubre del 2021 por favor arriba o en el medio en el medio y arriba en el cuaderno ponemos eso profe en el cuaderno, sí mis hijitos la fecha de hoy primerito jueves 21 de octubre del 2021 ya bien como título eso profe o como subtítulo no, la fecha ponga la fecha después de la fecha va usted a poner después que haya puesto la fecha en el cuaderno va a poner lo siguiente tenga la bondad ya ahí está compartido ya después de la fecha va a poner ortografía ya y después de ortografía va a poner profe lengua sí, sí en el único cuadernito que tenemos ya en el cuaderno que tenemos en el único solamente un cuaderno tenemos de lengua de lenguaje profe también tenemos gramática como usted perdón gramática sí ahí hacemos lenguaje gramática y ortografía hacemos en el mismo cuaderno por eso les digo pongan como título ortografía después de ortografía va a poner las sílabas ya después de las sílabas va a poner como subtítulo la sílaba tónica como subtítulo la sílaba tónica bien y abajo escribimos es la sílaba que suena más fuerte en una palabra abajo ponemos ejemplo canción y subrayamos porque esa es la sílaba que suena más fuerte canción es la sílaba tónica muy bien vaya copiando vaya copiando mis viejitos muy bien copia copia listo después nosotros ponemos la sílaba átona sílaba átona es la sílaba o sílabas que no suenan fuerte en una palabra en la misma palabra canción la sílaba átona es can can porque no suena tan fuerte como sion canción no no Bien. Bien. También a la sílaba tónica se la conoce como acento acento o sílaba tónica es lo mismo. Entonces el acento también es la sílaba que suena más fuerte en una oración no el acento. Si yo digo canción en donde lleva el acento me va a decir Sion o si digo cuál es la sílaba tónica de la palabra canción me va a decir Sion. Muy bien ya copiaron. No profe. No profe. No profe. Termine, termine mis hijitos. Profeo en la sílaba tónica. Tónica. La sílaba tónica. Y la sílaba atona. 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 Ahí está la tilde. Atona. Sílaba. Atona. No. 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 Yeah. Espérese un ratito para que acaben los demás compañeritos. ya bien termine porque voy a pasar a la otra diapositiva ya por eso un minuto más le doy por favor la otra diapositiva en esta misma hoja o en esta misma hoja y si no les alcanza entonces hagan otra hoja si no les va a alcanzar haga en otra hoja ahí le pongo ya terminé profe mire esa es la otra hoja ya le voy a subir lo voy a repetir la otra ahí está ahí está profe en latín le dice es la rayita oblicua la rayita oblicua oblicua o inclinada es lo mismo es la rayita oblicua o inclinada que se pone sobre la sílaba tónica la rayita que está encima de la o en la palabra tónica esa rayita se llama tilde profe mire esa rayita cosa ya terminé ya muy bien ya acabé profe ya entonces hay alguien que todavía no termina de copiar esto no profe no profe mire varga no profe mire varga mis hijitos hablan veinte por favor mis guaguitos la última tilde profe ya ya mis hijitos no hablen coro mis hijitos a mí solo me falta tónica sílaba tónica bueno profe ya terminé ya muy bien bueno ya le puedo cambiar no todavía no no bueno le doy un minuto es que no es no es que vamos a estar toda la hora en una hoja mis hijitos ah que bien muy bien ya ya profe ya voy a la última a la que dice bueno bueno ya termine termine y entonces y ya 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 y ya ya ¿Ya terminé, profe? ¿Ya? No, 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 no. Yo estoy en la última. A ver, por favor. Qué pena, hijo. En una hora enterita, una, dos, tres, cuatro, seis renglones, hijo. Vaya nomás. La otra, la otra, la otra, la otra, esa que está ahí, en la otra página, esa. Ya, ahora, en la siguiente página, ponga palabras agudas. Palabras agudas. Ya, ahí sí, vaya copiando igualito como está ahí en la diapositiva, por favor. Tenga la voluntad. Tenga la voluntad. Ya, a ver, mis hijitos, tenga la bondad de atender. Puede poner, profe. Tenga la voluntad de atender. Por favor. Las vamos a salir. Ya, exactamente, como tenemos la próxima hora conmigo, entonces, ahorita vamos a salir, nos damos una vuelta, descansamos cinco minutos y a las ocho y cuarenta, ¿qué hora son? Ocho, ocho y veinte, perdón. A las ocho y veinte, después de cinco minutos, nos volvemos a unir nuevamente.